Funcionarios de la vecina República del Paraguay buscan importar genética ovina correntina. Gobernadores de los departamentos Casa, Pá y Misiones de la República del Paraguay fueron recibidos por un grupo de funcionarios y cabañeros ovinos, primeramente en la localidad de Curuzucuatiá, donde allí pudieron realizar recorridas. Posteriormente, en la ciudad de Corrientes, los recibió el vicegobernador Gustavo Cantero y como una de las últimas actividades, mantuvieron una reunión en sede del Ministerio de Producción con autoridades de SENASA y con el Ministro Ingeniero Jorge Vara para interiorizarse sobre los requisitos sanitarios y la normativa vigente que permitirá avanzar en la exportación de ganado en pie hacia ese país. Compartimos la nota. Jorge Bullman, director de la región NEA de SENASA, hoy en una importante reunión con funcionarios del Paraguay, sobre la posibilidad de Corrientes de exportar ganado o vino en pie. Sí, correcto. Creo que es una excelente acción del Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes. Corrientes tiene un stock de 800.000 ovinos, tiene una calidad genética importante, tiene la mayoría de las razas que existen, diríamos, más comúnmente en Sudamérica, por lo tanto puede ser un proveedor de cantidad y de calidad muy bueno para la idea que tiene Paraguay. Paraguay lo que está queriendo hacer es un polo de producción de carne ovina para exportar a Brasil y a otros destinos. Ellos ya tienen un frigorífico y lo que le faltan son los lanares y está destinado a llegar a un total de 100.000 vientres ovinos en Paraguay en producción de corderos pesados para la exportación y que va a estar distribuido en productores con características de agricultura familiar, o sea que cierra todo. Las condiciones de exportación son factibles, hay un protocolo firmado entre ambos países a nivel Mercosur, por lo tanto, uno después de esta reunión y esta charla, más la visita que hicieron ayer, solo falta implementar el negocio y las posibilidades son altas. Carlos María Arrechea, gobernador del estado de Misiones Paraguay, encabezando una misión aquí en Corrientes referida a la posibilidad de importar por parte del Paraguay ganado o vino en pie. Así es, un gusto compartir con ustedes, en realidad que desde ayer estamos recorriendo la zona, estuvimos por Curuzucuatía visitando a algunos productores cabañeros, razas que son de interés nuestro y que se adaptan muy bien a nuestra región, conociendo un poco de las experiencias, los manejos, y realmente estamos muy contentos porque hemos encontrado una muy buena receptividad y también un producto que nos interesa. muy bien atendido, hoy estuvimos de temprano en la Casa de Gobierno con el Vicegobernador, nos atendió muy bien con el Ministro de Producción, ayer nos acompañó el señor Manuel Olano, y bueno, ahora estuvimos reunidos con el Ministro de Producción, con todo el equipo de trabajo del Ministerio, con las autoridades sanitarias también de Senasa, de modo a ver un poco cuáles son los protocolos, los requisitos, todo lo que tenemos que estar trabajando para poder llevar ovinos al Paraguay, que es nuestra intención con esta visita. Y lo que nosotros estamos queriendo hacer es llevar vientres desde la provincia a la región nuestra para ir multiplicando un poco la cantidad de cabezas. De todos modos, estamos conversando y viendo de qué manera podemos encarar en forma conjunta también mirando a mercados internacionales. Lo que siempre veníamos hablando también con el Gobernador Gustavo Valdés es de la posibilidad de iniciar en forma conjunta entre ambas regiones, Corrientes y Misiones Paraguay, procesos de producción y comercialización en forma conjunta ya para exportar. Tenemos un río Paraná que nos une, hoy tenemos también un paso fronterizo internacional habilitado por el coronamiento Yacenetá. La idea nuestra justamente es la de llevar ya estos ganados ovinos por el puente que recientemente fue habilitado. Y bueno, la de instalar un puerto profundo aguas abajo de la represa y desde ahí poder llevar productos a todo el mundo. Entonces, son cuestiones que estamos hablando, como siempre dijimos, no solamente para unirnos físicamente al puente, sino que para que eso sea el inicio de un trabajo conjunto, integrado, o sea, una alianza estratégica para poder aprovechar las potencialidades que tenemos en ambas regiones y poder mirar al mundo. Porque hoy, en este caso, estamos hablando de alimento, hoy los países árabes necesitan, quieren, estamos en contacto con los países árabes, insistentemente ellos nos están pidiendo carne de cordero y bueno, a eso queremos llegar. Entonces, en esta visita, en esta oportunidad, estamos en eso y yo creo que las posibilidades están totalmente dadas con la reunión que acabamos de cerrar. Creo que los requisitos no son inconvenientes para... O sea, hay un protocolo, digamos. Hay un protocolo que es totalmente cumplible, totalmente normal, más todavía la buena predisposición y apertura de las autoridades sanitarias, tanto de Paraguay como de Argentina, y de los gobiernos departamentales y provinciales que estamos acompañando, se va a facilitar sin mucho, sin muchas complicaciones, vamos a poder llevar los govinos a Paraguay, que para nosotros es un paso muy importante, porque acá tienen muy buena genética. Acá hay cabañas, familias que han trabajado generaciones y generaciones y vimos muy, muy buena genética. En estos días estuvimos recorriendo. Bueno, finalizada esta reunión, se habló de tiempos, digamos, ¿cuándo se comenzaría a implementar todo esto? Bueno, la primera partida nosotros queremos llevar de acá un mes, antes del fin de año. En un mes aproximadamente ya queremos llevar la primera partida y si todo va bien, continuaríamos ya en los meses posteriores del siguiente año. Bueno, muchas gracias. A las órdenes, un gusto compartir con ustedes.